Bueno, y ustedes ya están viendo, justamente nos acompañan hoy, justamente las mujeres, las damas de hierro, podríamos decir, porque son realmente, siempre reflejan mucha fuerza también. Y ya son campeonas. La esperanza, sí. Ya son campeonas, sí. Y ellas sí van a Rusia, clasificaron a Rusia, le ganaron nada más y nada menos que a la selección de Estados Unidos. Estamos con las, en este caso, deportistas, compatriotas, que clasificaron al Mundial en esta disciplina que no tiene mucho apoyo en nuestro país, decían justamente, la selección paraguaya de handball de playa femenino. ¿Cómo están, chicas? Muy buen día. Muy bien estamos. Hablamos de Gaby Bruschetti. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en tu programa, en tu programa de Clarita. También está Alicia Villalba. ¿Qué tal, Alicia? Todo bien, un gusto estar acá y compartir con ustedes. Y ahí está con la medalla, lógicamente, ¿verdad? Exhibiendo la medalla como corresponde. También Nilsa Romero. ¿Qué tal, Nilsa? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Gracias por la invitación. Y Nadia Yugovic, la capitana del equipo. ¿Qué tal está la capitana del equipo hoy? Súper bien, con mucho ánimo ya para empezar a trabajar para Rusia. ¿Cómo se están preparando ustedes el entrenamiento? ¿Cómo es? ¿Cuántas horas al día, por ejemplo, hoy están practicando ya mirando al Mundial de Rusia? Ahora estamos con un breve descanso. Vamos a retomar los entrenamientos el 2 de abril y los entrenamientos van a ser todos los días. ¿Y no salen del gimnasio ustedes, seguro, verdad? Porque, o no es tanto así. Tenemos un gimnasio habilitado. Estábamos entrenando ahí en el gimnasio All-In, que nos abrió las puertas para ir a entrenar de forma gratuita. Y este operativo vamos a contar otra vez con ellos y tenemos un gimnasio disponible. ¿Es difícil la práctica de esta disciplina deportiva aquí en Paraguay? La verdad que es muy difícil porque, en primer lugar, no hay muchos lugares donde se pueda entrenar. Anteriormente podías hacer en el Club Sajonia o en la Costanera o en el Yad, pero eso hoy mismo estaba bajo agua. Entonces estamos utilizando las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo y del Parque Oazú. ¿Y hoy cómo ustedes se están preparando? Ya dentro de poco viajan a Rusia un poquitito sobre el trabajo previo que requiere participar de un mundial tan importante. Bueno, nosotros vamos a tener entrenamientos casi todos los días, menos domingo, y tenemos planificado hacer torneos locales y también amistosos internacionales para fogearnos antes de ir al mundial. ¿Esto implica también tener cuidado con la alimentación, por ejemplo? Sí. ¿Tienen nutricionistas? No, no contamos con nutricionistas. Vamos a estar viendo también esa parte, la parte de suplementación también que es muy importante. Ahora, ¿de dónde salió la idea de participar del clasificatorio en Estados Unidos? Y la verdad que como Selección Paraguaya ya tenemos bastantes logros en el Humboldt de Playa y como este Panamericano ha otorgado cuatro plazas al mundial, nosotros no creíamos capaces de poder ocupar una de esas cuatro plazas y clasificar por primera vez en un mundial adulto. Se está hablando también de que supuestamente están teniendo poco apoyo, poco respaldo de las autoridades o de los poderes del Estado. Ustedes hoy viajan en representación de todo un país, de toda una nación. ¿Ustedes hoy qué tipo de apoyo están precisando en el marco de este mundial? Bueno, nosotros tenemos planificado una reunión la semana entrante con nuestras autoridades en primer lugar. Vamos a reunirnos con ellos y ahí vamos a encaminar bien. Vamos a saber qué apoyos vamos a recibir de ellos. Vos sos la capitana del equipo. ¿Cuándo comenzaste a practicar este deporte? Yo llevo jugando Humboldt más de 15 años ya. Algunos se preguntan, ¿pertenecen a algún club a nivel amateur? Ese es en nuestro país, ¿verdad? Sí, el Humboldt es a nivel amateur. El Humboldt de Playa no tiene un torneo oficial organizado por la Confederación Paraguaya de Humboldt. Nosotros organizamos torneos así de fin de semana nada más, en verano generalmente. Y cada uno organiza o arma su club o su equipo y vos pagás una inscripción y participás. Hay que decir, esto es a puro pulmón, ¿verdad? Sí. Bueno, la goleadora del equipo. Mira, está calladita la goleadora del equipo y a la hora del juego se muestra, pero de manera contundente, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa para vos estar en el Mundial de Rusia? Bueno, por toda la preparación que tuvimos, es súper gratificante poder llegar a alcanzar esa meta porque nos trazamos varios objetivos y primero era conseguir la plata para poder viajar y conseguimos la plata para poder viajar. Después era quedar entre los cuatro, quedamos entre los cuatro y después era traer una medalla y trajimos una medalla. Entonces, no hay nada más satisfactorio que después de todo lo que hicimos, todo lo que pasamos, todo lo que tuvimos que realizar, y todo, por suerte, fue concretado satisfactoriamente y positivamente. Entonces, tipo, es genial, es lo más. ¿Cómo fue ese momento en que lograron clasificar ese momento cumbre? Nos imaginamos todos porque veíamos justamente, vemos en las imágenes cuando llegaban al aeropuerto y la emoción realmente y el recibimiento también por parte de la gente también. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en ese momento cuando clasificaban al Mundial? Bueno, la verdad que es un momento indescriptible porque te pasan miles de cosas por la cabeza. Nosotros, un día que salimos con Anita a hacer colectas, dijimos, hija, mil, si llegamos a clasificar, yo te juro que me voy a acordar de cada persona que nos aportó desde, no sé, un 50 mil, un 100 mil guaraníes hasta aquellos que nos daban 50 guaraníes, mil guaraníes. Disculpame, ahí estamos viendo el último juego, ahí estamos viendo ese momento decisivo para ustedes, ¿verdad? Y en la cabeza estaba Rusia en ese momento, ¿eh? Sí. Yo personalmente sentía que el corazón me iba a salir por la boca o me iba a explotar por dentro, pero, no sé, igual con la cabeza fría para no salir tanto del partido. Es más, una vez que culminó el partido, no pudimos ni gritar ni festejar, así como teníamos quizás soñado, sino que nos tiramos al piso y empezamos a llorar porque el sacrificio que hicimos para llegar hasta ese momento fue realmente increíble, ¿verdad? Porque a pesar de todas las actividades que tenemos diariamente, ¿verdad? Algunas, como nadie y yo, ya somos madres, ¿verdad? Ya tenemos hijos. Y el trabajo, qué sé yo, las actividades familiares que tenemos y muchos otros compromisos teníamos que compaginar con los entrenamientos, en el gimnasio, en la cancha y otra vez las actividades para poder alcanzar el monto que era bastante elevado para nosotros en ese momento. ¿Ustedes esperaron llegar hasta este lugar en algún momento? ¿Siempre se iban con esas intenciones? ¿Es que soñaron, de repente, se hizo realidad este sueño, verdad? Claro, desde un principio estuvimos convencidas de que sí íbamos a lograr el objetivo porque es como que teníamos pendiente, ¿verdad? Tenemos ya varios logros con el jamble de playa, pero esta clasificación ya se nos escapó una vez y ahora estábamos más que seguras que íbamos a llegar. Sin duda, las mujeres están al frente de todo. Realmente hay que decir, porque en esta y otras disciplinas también ustedes llevan la de ganar siempre. Mira, acá tengo seis mujeres contra una. El único varón. Así que no voy a hablar tanto. ¿Y ustedes esperaban, por ejemplo, este recibimiento en el aeropuerto? Porque el día en que llegaron, muchísimas personas se fueron hasta el aeropuerto a saludarlas. ¿Cómo se sintieron en ese momento tan importante? Realmente fue muy emocionante, después de tanto sacrificio, tener un reconocimiento de esa forma al llegar a tu casa, ver que tus familiares, que tus seres queridos estaban ahí valorando el logro que hicimos. Es realmente gratificante. Al día siguiente, en los titulares de los diarios, ¿verdad? Yo me imagino realmente lo que ha de ser teniendo en cuenta de que es a puro sacrificio. Y valió la pena realmente, valió la pena. ¿Ustedes pensaron en algún momento, teniendo en cuenta de que no tienen recursos prácticamente, e incluso no tienen, digamos, tantos espacios para practicar, ¿verdad? Y sin embargo llegaron tan alto. Y realmente fue, o sea, es gratificante doblemente por el esfuerzo que hicimos, porque tuvimos que hacer un esfuerzo fuera de la cancha y dentro de la cancha. En vez de estar, por ejemplo, descansando, una siesta, para poder después tomar fuerzas e ir a entrenar, las compañeras salían, hacían colectas, buscábamos un sponsor, buscábamos la forma de ir sumando, porque en ese momento cada monedita, como dijo la compañera, contaba. Entonces el esfuerzo que hicimos era el doble. Ahora, ya mirando al mundial, ¿cómo se están organizando? Están viendo, ya me imagino, los pasajes, cuántas personas viajan. También me imagino que se van algunos familiares de ustedes, porque van a necesitar hinchas. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Y no sé si los familiares se van a ir, pero ojalá que tengan plata para irte. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil decisión. Bueno, con respecto a todo esto que están viviendo actualmente, es un sueño prácticamente, hay que decir. Ustedes sí se van a Rusia. La selección paraguaya sí va a Rusia, señores. Así es que hay que valorar lo que hacen estas mujeres, que nos representa a nivel internacional y que nos deja bien alto realmente. Y por último, le queremos preguntar también acerca de los lugares donde practican generalmente. Aparte del comité olímpico, ¿en qué espacio se desenvuelven? En el Parque Iguazú también estamos entrenando. La asociación para valla de fútbol nos presta un pequeño predio que se usa para fútbol de playa. Y entonces ahí nosotras armamos nuestra cancha y ahí entrenamos también. Esos dos lugares estamos utilizando para el testeo operativo. ¿El sorteo? ¿Qué fecha va a ser el sorteo? Tenemos entendido que en mayo más o menos sería, pero que ya estaban todos los clasificados. En este torneo clasificaron Brasil, México, Uruguay y Paraguay. ¿Cuál es el equipo más temido entre todas las selecciones? Brasil. No sé si temido, pero el más fuerte es Brasil acá a nivel sudamericano. Después están los europeos, pero que no, temidos no, pero sí un poco más de esfuerzo vamos a necesitar para... ¿Y qué tal si llegan a ser campeona del mundo? Esperamos ahí ya un sueldo y casa y un auto. A mí particularmente ya se me pasó por la cabeza. Mirá que puede, mirá que se puede. Si clasificaron, ¿por qué no pueden ser campeonas? De hecho ya son campeonas. El campo de playa justamente tiene esta particularidad, ¿verdad? De que en cualquier momento, o sea, todos los momentos son claves. Y como es tan corto, son dos sets de 10 minutos, puede ser el partido para cualquiera. En un set estás ganando y en el segundo, por un descuido o algo así, ya estás perdiendo. Entonces, ¿por qué no soñar también con eso? Ahora, ¿ustedes se dedican a otras, a trabajar en otros ámbitos también? ¿Son estudiantes? ¿Son madres de familia? Me decía justamente una de las integrantes del grupo. Yo soy docente, o sea, profesora de educación física. Yo también. ¿Profesora de educación física? Licenciada en educación física y deportes. Y soy ingeniera en informática. ¿Y usted? Soy abogada, pero trabajo en una empresa comercial. ¿Abogada y deportista a la vez? Son multifacéticas estas chicas. Por eso que hay en la cama. Bueno, realmente una felicidad tremenda nos da a estas mujeres que nos representan a nivel internacional, Clara. Hay que decir, ¿por qué no? Si traen la Copa del Mundo, ¿verdad? Sí. Todo se puede. Claro que sí. Es que si la selección paraguaya de fútbol no nos dio esa alegría, a lo mejor en el próximo mundial sí nos puede dar. Mientras tanto, vamos a disfrutar de la gloria que nos ofrece estas mujeres. Exactamente, y por supuesto vamos a estar expectantes de ellas, vamos a seguirlas. Ustedes tienen redes sociales, me imagino. ¿Cómo podemos saber un poco de las actividades que ustedes realizan? Nos pueden seguir en las redes sociales como arroba Paraguay Beach Humboldt, en el Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí se enteran de todo. Bueno, las mujeres integrantes en este caso de la selección paraguaya de Humboldt de Playa, femenino, quienes nos representan a nivel mundial de manera muy importante realmente. Y estamos todos expectantes a este torneo, Clara. Exactamente, ellas nos van a representar al mundial de Rusia, así que tenemos de igual manera nuestras representantes. Vamos a traer, yo estoy seguro, yo estoy seguro que van a traer la copa del mundo. Y es que... Gracias. Bueno, gracias chicas, muy amables. Muchas gracias. Gracias. Gracias.